¿Cómo amanecieron? ¡Ay, divino amanecer en el Mediterráneo! Como una diosa con esta vista, con este desayuno, mi amor. Una delicia. Se siente diferente, ¿no? Hasta como que amaneces más descansado, ¿no? Como más... Aparte se otro aura diferente a las montañas. Como que ya, ya tocaba ese cambio. Era el momento que nos llegara a las Panteras. Esta casa con esta piscina, esta vista increíble, comida deliciosa. La verdad es que hemos descansado muy rico aquí. En todo el tiempo que tenemos aquí, yo creo que esta ha sido la mejor. Es la mejor. Comodidad al 100%. Cada uno tiene su cuarto con su baño. Alberguitas. La comida deliciosa. La comida deliciosa. No estamos uno encima del otro como estamos allí. ¿Quién se va a bañar primero? Bueno, sigo yo. A Will le salía con sus cubetas. Ustedes ya aprendieron lo importante para mí. Yo nomás salí en la mañana, iba a la vueltita y te voy echándote cubetas. Aquí, bueno, cada quien tiene su baño. Hay cuartos que tienen jacuzzi, cuartos que tienen doble regadera. Yo me di cuenta que soy mucho más de playa que de... Yo me di cuenta que soy un rostero, ¿tú dices? ¿No cabras de monte? No, nada de eso, papi. Bueno, a mí me gustan las montañas, pero ciertamente hacía falta como que un cambio. Y más que hay mejor cambio que este, mira qué bello. Me encanta que tengo mi baño privado, ¿por qué? Además, además... Además, estar aquí se siente una paz increíble y me encanta que el equipo de las Panteras estamos cada vez más unidos. Todos como que amanecimos con una energía increíble. Por eso digo que siento que hoy vamos a ganar cualquier reto que nos pongan. Mira, un día estás abajo y el otro está arriba. Y lo importante de todo es saber recibir cada cosa. Con gratitud. Con gratitud. ¿Te gustó lo que viste? Dale like, suscríbete y deja tu comentario para recibir más material exclusivo de la isla como este.